Y minutos después, en un discurso ante sus seguidores en la ciudad de Nueva York, ya le decía, Donald Trump pidió unión a los estadounidenses. Acompañado por su familia, su esposa Melania, que será así, señores y señoras, aunque ustedes no lo crean, la nueva primera dama y todos sus hijos, además de políticos republicanos, prometió presentar a cada uno de los ciudadanos de su país y representarlos. En un mensaje que fue calificado como moderado por los medios, sobre todo de los Estados Unidos, comentó que es hora de que Estados Unidos cierre las heridas provocadas por las campañas políticas. Afirmó que Hillary Clinton lo había llamado por teléfono para felicitarlo por su victoria. Sobre la candidata demócrata, dijo que Estados Unidos tiene una deuda de gratitud con ella, vea qué cambio de discurso. Aseguró que su gobierno será una época de crecimiento y renovación nacional. Prometió gobernar para todos, sin importar lo que hayan o los que lo hayan apoyado y los que no. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. And this is so important to me.